Hola a todos, el día de hoy hablaremos de la catna indica, comúnmente conocida en nuestro país como la chira, una planta con muchas cualidades, medicinales, ornamentales y alimenticias. La chira es una planta que puede llegar a medir hasta 3 metros de altura y es originaria de Sudamérica. Para poder reconocer la chira debemos saber lo siguiente, el tallo es delgado y de color verde, sus hojas son ovaladas, anchas, terminando en una pequeña punta y de un color verde, sus flores son de distintos colores, rojo, amarillo con anaranjado o blancas y sus frutos son cafeces y de pequeño tamaño y sus raíces son superficiales. La chira posee muchos usos, ornamentalmente en Europa es muy utilizada para decorar los jardines y para dar como presente. En Latinoamérica es cultivada por sus diversos usos. En la parte alimenticia se pueden obtener muchos productos, como lo son los panes, las galletas, tortas, pastas, coladas y muchos más. Un producto muy famoso en nuestro país son las achiras, pequeñas galletas hechas con la harina que se extrae de sus raíces. Sus hojas también sirven como alimento para el ganado. En físicos medicinales se usa como diurético, cicatrizante y antiséptico. Y artesanalmente sus semillas son usadas para la creación de collares, pulseros y muchas cosas más. Como podemos ver, la chira es una planta con muchas cualidades. Usos medicinales de la chira. Algunos de estos usos están para la mastitis. Se envuelve un pedazo de tallo con una hoja de plátano. Se calienta a fuego lento y a un tibio se exprime el jugo sobre la zona afectada y esto calmará su dolor. También nos sirve para la tos seca. Tomar una cucharadita de jugo de los tallos frescos calmará esa tos. Para las infecciones de piel se colocan las hojas cocinadas sobre la parte afectada. Contra el reumatismo nos sirve hervir hojas de chira y colocar la zona afectada sobre el vapor generado. Esto calmará el dolor. Para las úlceras en la piel, hervir las hojas y utilizar el líquido para lavar la zona afectada. También, y por último, como diurético y antigonorreico, beber la decoción de las hojas y la raíz de chira nos ayudan. Espero que les hayan funcionado algunos de los usos medicinales de la gran planta de chira. La chira willense El bizcocho de la chira es una de las recetas colombianas más deliciosas. Su sabor crocante y salado hace que se convierta en el pasabocas perfecto de cualquier comida. En el municipio de Altamira, Huila, produce el mejor bizcocho de la chira del mundo, siendo este su principal producto. Los ingredientes necesarios para este delicioso bizcocho son Una libra de almidón de chira Dos yemas de huevo Una libra de mantequilla derretida Dos libras de cuajada fresca La preparación para este bizcocho es Primer paso Mezclar el almidón junto con el queso bien molido, el azúcar corriente y la sal. En seguida, el segundo paso es formar una corona y adicionar margarina, es decir, la mantequilla derretida, junto con los huevos, parte de la leche y el color, para que tenga algo llamativo. El tercer paso es empezar a rezovar hasta lograr una pasta suave, es decir, masajear esta mezcla. Se amasa bien y se deja descansar durante un corto tiempo. El cuarto paso es formar barras de grosor deseado y cortarlas a chiras. El quinto paso es hacer los bizcochos de unos 5 centímetros de largo y centímetro y medio de ancho, trabajándolos con las manos, obviamente. Se pone sobre una lata engrasada en el horno precalentado a 400 grados durante 10 minutos. Después, se sacan del horno, se dejan enfriar durante un buen tiempo porque están calientes y listo, tenemos unos deliciosos bizcochos de achira. ¡Gracias!